El Fantasma de la Tierra Se trata de un supuesto monstruo volador que habita en el continente de África, parecido a un enorme y espeluznante tirosaurio verde. Estas criaturas habitaron hace 65 millones de años y se cree que es el único ejemplar sobreviviente a la extinción de los dinosaurios. Desde el principio del siglo XX existen reportes y testimonios que aseguran que lo han visto. En 1923, un viajero de nombre Frank Mejan publicó en uno de sus libros que cuando exploró la región pantanosa de Hyundu, ubicado al noreste de la actual Zambia, varios indígenas le comentaron que habían visto la aparición de un murciélago gigante con un pico alargado y feroces dientes. Cuando el viajero les mostró algunas imágenes del animal prehistórico para preguntarles cuál era el que habían visto, los nativos señalaron la lámina que tenía el tiranosaurio, murmurando con gamato. Existen testimonios de personas que aseguran que han tenido un encuentro con este ser. Uno de ellos cuenta que un estudiante de la nación de Kenia vio un reptil volador pasar por encima de él. Existen otros testimonios que aseguran que en 1909, un chico llamado Oliver Thomas fue a un pozo a conseguir agua. Repentinamente empezó a gritar y cuando los vecinos salieron a buscarlo, había desaparecido. Días después, encontraron unas huellas que desaparecían de la nada, así como el bote que el joven se había llevado, como si hubiera caído de cierta altura. Semanas después, encontraron un esqueleto colgado de un árbol, con las características del chico. En años recientes, algunos nativos de los países de Zambia y Zimbabue informaron a reporteros de la BBC, un noticiero popular de Londres, que avistaron un lagarto gigante, semejante a un murciélago, con un pico lleno de muchos dientes. Cuentan que esta criatura es temida, ya que se ataca a seres humanos y se lleva a los bebés, los cuales atrapan en sus enormes garras. El muquilem imbi es una criatura que ha sido avistada en el río Likuala Utsber, en la República del Congo, en África. Quienes lo han observado, lo han descrito como un ser gigantesco, que posee un cuello y cola largos, y extremidades de tres garras muy largas. Los criptozólogos comentan que se trata de un descendiente de un sauropodo vivo, el cual se extinguió hace 65 millones de años. La evidencia de su existencia comienza a finales del siglo XVIII, cuando un misionero francés de nombre Bonaventure, que viajaba al Congo, para predicar las enseñanzas de Dios a sus habitantes, encontró unas huellas gigantes que tenían tres garras. En 1909, el cazador Carl Hagenbach mencionó en su autobiografía que escuchó que los nativos del Congo relataban de la existencia de la criatura. Lo que más llamó la atención del hombre fue la gran ausencia de hipopótamos en el río. Los habitantes le comentaron que la criatura los devoraba constantemente. A partir de este momento, empezaron a registrarse los testimonios de distintos cazadores e investigadores que visitaron la zona en distintas épocas del siglo XX. Se comenta que algunos de ellos escucharon los testimonios de las personas que habitaron en esa región, las cuales hablaron de la existencia de una criatura. Otros más encontraron las huellas gigantescas a la orilla del río. Hubo quienes incluso escucharon extraños rugidos dentro de algunas cavernas que no correspondían al de algún animal conocido. En 1966, Riedel logró fotografiar una huella enorme de tres dedos puntiagudos, siendo esta la primera prueba de existencia del ser. La última prueba de su avistamiento ocurrió en 1985, cuando el explorador estadounidense Nogent avistó una anomalía que se movía en medio del lago Telé. Cuando decidió acercarse, los nativos lo detuvieron. Desde lo lejos, trató de tomar unas fotografías que salieron muy borrosas, en las cuales es imposible distinguir al ser. El cabagón Se trata de un extraño ser que fue avistado en la Antártida por un pequeño barco pesquero japonés en el año de 1974. Fue descrito como una gigantesca criatura con los ojos y unas fosas nasales muy grandes, y una cabeza grande que mide 1.5 desde debajo de sus fosas nasales hasta la parte superior de su cabeza. La aparición de este ser sucedió el 28 de abril de 1974, cuando el capitán del bote, llamado Kim Mura, lo observó a lo lejos. Hizo un dibujo detallado de este ser. Después de ese día, no fue visto nuevamente. Sin embargo, días después, en una revista local de Nueva Zelanda, se reportó la aparición de unas misteriosas huellas gigantes sobre la arena de una de las playas cercanas al océano donde fue avistado. Creen que podría tratarse de la criatura. Hoy en día, no ha existido más avistamientos de esta criatura. Lo único que se conserva son los informes que hablan acerca de su supuesta aparición. El Loop Se trata de una criatura marina que nunca se ha avistado. Se especula que habita en el fondo marino y que sus dimensiones tienen un tamaño descomunal. Aunque no se ha visto, muchos científicos aseguran que existe debido a un extraño sonido que fue grabado durante una investigación. En 1997, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos colocó diversos hidrófonos en las profundidades del océano para detectar posibles ataques submarinos. Repentinamente, en las costas de Chile, detectaron un extraño sonido con una frecuencia menor a los 40 Hz. En un principio, se especuló que podría tratarse del rompimiento de un iceberg. Sin embargo, al compararlo con registros que ya tenían de los icebergs previos, se percataron que eran ligeramente diferentes. Tiempo después, los investigadores observaron que el ruido tenía similitud con las ondas sonoras de otros animales marinos. Varios criptozólogos empezaron a decir que el sonido podría tratarse de una bestia marina más grande que la ballena azul, y esta bestia vaga en las profundidades del océano. Actualmente, no se ha vuelto a escuchar el sonido tan enigmático en diversas plataformas de Internet. Es posible escuchar el sonido que los científicos registraron durante su investigación. Y la村 uckos de la Cidade de la Cidade de California. Gracias por ver el video. El organismo 46B, el lago Vostok, está situado en la Antártida, cubierto por una espesa capa de hielo de 4 kilómetros. Los científicos aún siguen realizando estudios de este cuerpo de agua, ya que no están seguros si puede existir vida. Tampoco entienden por qué debajo de esa capa de hielo el agua se encuentra en estado líquido si las temperaturas de sitio son muy bajas. En 1957, la Unión Soviética estableció una base polar en la Antártida. En 1970, los soviéticos empezaron a perforar el hielo de esta base para extraer muestras y someterlas a un estudio. Durante la perforación, empezaron a detectar extrañas anomalías que indicaban la posible existencia de un lago líquido debajo de la capa de hielo. Cuando cayó la Unión Soviética en 1991, la expedición continuó a manos de los rusos. Después de un arduo trabajo, en el año 2012, los científicos lograron llegar por primera vez a la superficie líquida de ese lago. Pero la investigación siempre se mantuvo en secreto. Fue hasta el 2016 cuando un científico de nombre Anton Padalka contó que cuando los investigadores llegaron a la superficie del lago, observaron la existencia de una criatura viva que medía 10 metros de largo y que tenía 14 tentáculos. Su comportamiento presentaba cierto grado de inteligencia y de mucha hostilidad. Comentó que el animal lanzaba una toxina que inmovilizaba a su presa. Esto lo descubrieron cuando uno de los científicos, amigo del doctor Anton, fue inmovilizado por ella, perdiendo así la vida. El organismo se acercó a él y le arrancó la cabeza para comérsela. También tiene la capacidad de camuflajearse a tal grado que puede imitar la forma de un ser humano. Cuando la criatura se transformó, logró engañar a otro científico para acabar con su vida. En su informe, también se dijo que cuando intentaron escapar de ella, una persona le cortó un tentáculo, el cual seguía moviéndose con facilidad. De esa forma, se acercó a la persona y la extranguló, acabando con su vida. Cuando los científicos lograron capturar a este ser, cuando subieron a la superficie, cientos de militares rusos confiscaron a la bestia y les dieron la orden de que guardaran silencio, ya que de lo contrario serían asesinados. Nunca se supo qué fue lo que hicieron con el organismo, al cual bautizaron como Organismo 46B. Después de que el Dr. Padalka dio estas declaraciones, desapareció sin dejar rastro. Hoy en día, no se conoce su paradero. ¿Y tú? ¿Conoces algún otro clíptido? Hola a todos los peregrinos del terror, les habla El Fantasma del Terror, invitándolos a que pasen por mi canal. Si te gustan las historias de terror, leyendas y mitos o cosas que se asemejen al terror, te invito a que te pases por mi canal y le des un vistazo, el cual es de este contenido. De igual manera, quiero agradecerle a los peregrinos del terror por haberme invitado en esta colaboración. Mil gracias por su apoyo, esperando una pronta colaboración nuevamente. Para mí fue un honor participar con ellos. Así que recuerden que a su amigo El Fantasma del Terror les mando un gran saludo, deseándoles que tengan una aterradora noche. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.